¿Es eso lo que está pasando? Paciencia. Suficiente. Mira eso. Realmente lo hiciste. Ah, por los nueve reinos. ¿Cómo lograste matar a Heimdall? Sabía que con nuestra lanza todo era posible. Bueno, feliz Ragnarok a todos. A beber. ¿Es verdad? ¿Heimdall está muerto? No puedo creerlo. Ya no se puede detener. Odín juró que mantendría la paz siempre y cuando no derramaras más sangre, Eysir. Rechacé ese trato. Y él lo cumplió. Pero ahora... ¿Pero qué? Tú y yo sabemos mejor que nadie que las promesas de Odín no duran. Ahora tenemos ventaja. Es hora de que acabemos con él. No. Ninguno de ustedes entiende lo que sucederá. La única preocupación de Odín será buscar venganza. No será la única. La máscara. Cualquiera que sea el conocimiento que revele, Odín lo deseará más que ninguna otra cosa. Si vuelvo a Asgard, ¿podré usar...? Si vuelves. Sí. Vuelves. Mira. Si puedo terminar lo que empecé allí, despertar la máscara, obtener respuestas. Quizás podamos salir de esto. Pero debo irme pronto. Antes de que descubra lo ocurrido. Atreus. Estás en casa. No me pidas ponerte en riesgo de nuevo. Él está en riesgo de todas maneras, Kratos. Todos. Todo lo que hacemos o no hacemos es peligroso ahora. Pero Odín me necesita. Él confía en mí. Estaré a salvo allí. Desde una perspectiva táctica, ¿me equivoco? No me encanta la idea, pero es nuestra mejor jugada. Dividir la atención de Odín nos dará tiempo. Y nos permitirá tener un par de ojos en el círculo íntimo del enemigo. Pero, si realmente hay una fuente de conocimiento ilimitado, no permitas que Odín la tenga. Sí. Y una vez que obtenga lo que necesita de ti... Perderé mi ventaja. No entiendo. Actuaré con astucia. Padre. Puedo hacerlo. No. Recuerda nuestra promesa. Tú también. Ah. Espero que sepas lo que haces. Yo también, sí. Bueno, aún quiero oír cómo lo lograste. Querrás decir cómo lo logramos. Sí, me oíste. Y hay más para contar. Atreus, escucha. No puedo dejar que salga sin... Esto. ¿Un martillo? Tu llave, por favor. Si alguna vez necesitas huir de una mala situación, tira esto con fuerza y di, Bergy. Solo se usa una vez. Bergy. Gracias, Indri. Espero no necesitarla. Yo igual. Aquí vamos. Aquí vamos. Es Pequi. Es Vanna. Buenas chicas. ¿Fenrir está por aquí? No lo he visto. Quería hacerles saber a ambos que no estaré aquí por un tiempo. Sé que estarán bien, pero... No se preocupen si no regreso. Está bien. No. En serio. Está bien. Estará bien. También te quiero. ¿Qué? ¿Fen? ¡Lograste volver! ¡Oye! ¿Este es tu lobo? ¡Deja de hacer eso! Estaban ocupados. Parecía que tenían un momento íntimo. ¿Puedo irme? Lo siento. Este es Fenrir. Está bien, Fen. Y eso no es. Tenía razón sobre tu cuchillo. ¿Ah? Me alegra que hayas encontrado un lugar para su alma. A mí también. ¿Cómo me encontraste? ¿Cómo me encontraste? ¿Loki? ¡Esta es mi canica! ¿Y hacia dónde te vas? De vuelta a Asgard. ¡Ey! De hecho, yo lo estoy usando a él. Ajá. Ángerboda, mira. Una vez que termine esto, voy a saber... ¡Todo! ¿Cómo salvar a mi padre? ¿Cómo detener el Ragnarok? Y quizás, con suerte, ¿Cómo revivir a nuestra gente? Loki, esas son... Intenciones muy nobles. Pero es Odín. Me tienes fe. ¿Cierto? Claro que sí. Solo espero que la historia que escribes para ti mismo sea la que realmente quieres. ¿Puedes cuidar a Fenn mientras no estoy? Lo cuidaré muy bien. ¿Verdad, chicos? Ten cuidado, Loki. Bueno... Solo tengo que ayudar a Odín a completar la mamá. Pero también asegurarme de que no obtenga ninguna respuesta de ella. Fácil, ¿verdad? Si no tuvo nada que ver con eso, ¿por qué no está aquí? Hey, ah, perdón por interrumpir. No interrumpes nada. Forcedando, así que la verdad saldrá a la luz tarde o temprano. Espero que sí. Mejor vete. Heimdall ha muerto. ¿Acaso sabes algo sobre eso? Lo que sea. Bueno, pues... Todos lo odiaban. Claro, claro. Pero, ¿viste algo, algo importante? Pues, tú sabes, golpeó a Thrud hasta el cansancio mientras no estábamos. Quizás alguien se enteró y se vengó, no lo sé. ¿Estás insinuando que mi hijo tuvo algo que ver? No lo sé. ¿De verdad? Bueno, debía preguntar. Nunca creí que tuvieras algo que ver con esto. Me alegra que volvieras. Entonces descubrí que salió mal. Traduje mal una palabra aquí. ¿De verdad? Pensé que decía más allá del llanto de frío aliento, pero... En realidad dice el llanto del primer aliento. Bueno, ese es un lugar diferente. Sé dónde es. Jovencito, lo hiciste de nuevo. Ve, toma la máscara, toma la espada, toma el ave. Encuentra a Thor. Irás a Niflheim. Yo también. Oye, Ingrid. ¿No sabes por casualidad dónde está Thor? Sí, lo supuse. Y bueno chicos, si este video les está gustando, pueden dejarme lo que es su buen pedazo de like, amigos. Lo siento, el padre de todo dijo que yo debía ir a Niflheim. Y suscribirse al canal, amigos, si son nuevos por aquí. Y activo la campanita de notificaciones para que yo les avise cada vez que yo subo un videíto. No se permiten armas adentro, tendremos que entregarlas. ¿Por qué? Solo hazlo. Vamos, por aquí. Wow. Adelante, si no, no te permitirán entrar. Mira a tu alrededor. Él llegará. Truth, yo... Está bien. Oye, Thor. Parece que podría no ser un buen momento, así que... Si necesitas un minuto, lo entiendo. No hay apuro, pero... Justo donde creí que estarías. ¿Qué haces aquí? No deberías estar aquí. Tú... No tendrías que haberla traído aquí. ¿Qué haces? Me relajo. ¿Dije que no haya apuro? Quise decir... Deberíamos irnos, ¿no? No queremos hacer esperar al padre de... ¡Silencio! Tiene razón. Deberían irse. ¡Papá! No lo hagas. Ya está hecho. Que se sepa que el dios del trueno es bueno para dos cosas. Matar gigantes y orinar hidromiel. Y todo aquel que desacuerde, tendrá que enfrentarse a mí o al día. Cara a cara. No puedo. ¡Tú no eres así! Thor. Hugin te espera afuera. Por favor, solo... ¡Dije! ¡Silencio, muchacho! ¡Mi nombre es... ¡Mi nombre es... ¡Sí! ¿Qué? ¡No! Yo... ¡Vamos! No, 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 no. Juro que eso no fue... ¡Suficiente! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Cómo extrañé esto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y aún tiene el toque! ¡Ah! 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 ¡Este lugar apesta! ¡Ruth! ¡Traedá nuestras armas! ¡Gracias! ¡Gracias! Podrías ayudar más, ¿no crees? ¡No! Estás pensando mucho... ¿En serio? ¡Pensión! La puerta está justo ahí. La puerta está justo ahí. La puerta está justo ahí. ¡Ahora dispara! ¿Odi no se enojará si mato a Aiger y Orch? ¡Ya murieron! ¡No pueden morir otra vez! ¡No! 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 Una gloriosa pelea! ¡Esta vez ni siquiera puedes pedir perdón, ¿cierto? Que vale una promesa rota más! El abuelo te trató como mierda Estabas en aprietos, lo entiendo Pero no puedes Estamos aquí para ti Mamá y yo estamos aquí para ti Aún cuando estés aquí Te amamos, ya lo sabes Solo pensé que esto ya había acabado Lo arruiné Sí, lo arruinaste ¿Te puedo traer agua o algo? ¿Tienes apuro por regresar a Asgard? Lo llévanos a donde está esa máscara Bueno, esta no es la manera Esto no es una búsqueda de tesoro Esta parte de Niflgrim es muy diferente al laberinto que vi hace unos inviernos Si atravesaste el Templo de Tyr, entonces sí La niebla de alrededor del Taller de Ivaldi es completamente venenosa Truth te admira Espero que sepas eso No necesito un sermón sobre paternidad de ti Solo encuentra la cosa Parece que tenemos que pasar por ese muro ¿Quieres? Primero tengo que hacer algo Tómate tu tiempo Ya podemos ir Toca ¡Gracias! Está aquí. Detengo. Esto estuvo cerca. Gracias, Thor. No iba a perder eso. Loki, lo lograste. Lograremos grandes cosas con nuestro trabajo juntos. De nada. Lo siento. ¿Por qué estás aquí? Su padre asesinó a Heimdall. Forseti tiene pruebas, llévenselo. No. Déjenlo en paz, se los ordeno. Dijiste que no se derramaría más sangre, Aesir. Dijiste que la familia está primero. ¿No crees que este es su castigo por estar aquí? Puso a tu nieta en peligro. Hizo que tu hijo se sintiera abatido. Loki no mató a Heimdall. Fue su padre. Tu hija ya es grande como para cometer sus propios errores. Y tu esposo comenzó a beber de nuevo por su cuenta. ¡Pueden irse! Ustedes dos, vengan. No puedes ver lo que sucede. No nos protege. Magni, Modi, nuestros muchachos. Solíamos contarles historias junto al fuego. Pero, ¿lo recuerdas? Tallábamos esos caballos de madera. Jugábamos y reíamos hasta que el sol caía. Y se dormían en nuestros regazos. Los arrojaron hacia los problemas del padre de todo, como frágiles cuchillos hacia una montaña. ¿Y para qué? ¿Y si sigue Thrud? ¿Y si sigue Thrud? ¿Pones a mi padre en mi contra? ¿Mi hija? No tengo idea de qué está pasando. ¿Sabes? Al final se me ocurrió algo que puedo enseñarte. ¡Candry! ¡No te equivoques! ¡Vente! ¡Candry! ¿Si sabes cómo planear una salida? Otre uso. Me alegra que estés a salvo. Salí justo a tiempo, aunque estoy seguro de que ya no sería recibido en Asgard. Espera. ¿Por qué están aquí fuera? Sindry nos dijo a dónde irías en caso de urgencias. Ah. Pensé que estabas explorando sin mí. No, muchacho. Tu papito solo estaba preocupado. Aunque ahora que lo mencionas. Mimir. Hermano, por favor. Está todo tan lleno y tenso en casa. ¿No echas de menos a los tres buscando nuestras propias aventuras? Postergando lo inevitable. ¡Exacto! No es la peor idea. Quiero mostrarles la máscara a todos. Pero puede esperar. ¡Ya volví! Lo lograste. Buscaré a ti. Únete a la mesa si estás listo para quedarte. ¿Ves? Te dije que la llave lo traería a casa. ¿Por qué lo golpeaste con un martillo? La magia enana no tiene sentido. ¿Cierto? Lunda una vez me hizo una pechera con ladridos de perro. Regresaste. Todavía no lo entiendo. ¿Estás bien? Estoy bien. Solo espero que desbloquear esta cosa valiera el precio. ¡La tienes! ¿Qué te mostró? No la he podido usar. Descubrieron lo de Heimdall. Tuve que huir, pero al menos tampoco Odín puede usarla. Pero... Si la máscara no te dio respuestas. Todo lo que has hecho es robar el tesoro más grande de Odín. Justo después de que tu padre matara a su más leal aliado. Ninguno está salvo. Tampoco aquí. Entonces no tenemos opción. Buscamos a Surtur, tocamos el Galarhorn y llevamos a Odín ante la justicia. Ahora. Incinerarías cada alma en Asgard y lo llamarías defensa propia. ¿Alguna vez sugiere planes o solo se caga en las ideas de los demás? El plan obvio está frente a tus narices. No necesitamos que Odín use eso. Podemos infiltrarnos en Asgard y hacerlo nosotros, justo bajo sus narices. Obtendremos el conocimiento que necesitamos para hacer añicos esta profecía de guerra para siempre. Excepto que, y discúlpame, no tienes como entrar a Asgard. Tienen el gran cuerno, ¿no es así? Ah, entonces esperas que se escabullan en Asgard tocando un cuerno que se escucha en todos los reinos. Espero que tú muerdas mi nalga azul. Por favor, Solo, piense en ello. Esta máscara, las respuestas sencillas que propone. Sé que estos atajos siempre tienen consecuencias. Atreus, tú la has cargado. ¿Qué opinas? ¿Qué es una posibilidad? En el peor de los casos tendremos algo que Odín quiere. En el mejor, si nos da todas las respuestas, entonces podremos avanzar. Y no morirá nadie. Excelente. Ahora solo necesitamos llegar a Asgard. Sé que ha sido una carga para todos. Sé que se preguntaron para qué me sacaron de ese agujero. También lo hice. Pero ahora es claro. Me necesitan para esto. Este es mi propósito. Por última vez, levantaré mi lanza y... yo nos guiaré hacia Asgard. Perdón, pero si tienes cómo llegar a Asgard, ¿dónde estuvo esa idea todo este maldito tiempo? Esa es una muy buena pregunta, hermano. Tú protegiste a Asgard. Nos hubieras matado a todos. Y debíamos darle tiempo a Loki para que encuentre su destino. Aquí está. Todo condujo a esto. Si podemos entrar, yo iré tras Odín. No te detendré. Podemos hacer ambas. En el blanco, hermano. Si la máscara no nos da una salida, aún tendremos la ventaja sobre él. ¿No sirve? Entonces hagámoslo. Y rápido, antes de que nos vea venir. Odia las sorpresas. Detente, maldito tronco. Aún quiero escuchar los detalles de este... eh, nuevo camino a Asgard que tienes. ¡Habla! Es un camino antiguo. No podemos llegar desde aquí. ¿Dónde, entonces? Déjame recoger mis cosas y les mostraré. Tú no tienes cosas. ¿Y a dónde vas con esa máscara? ¡Block! Eso le pertenece al niño. Se la ganó. Todo lo que hiciste fue una sucia sopa pasable. Brock, está bien. No, no lo está. Esto no está bien. Todas las piezas no hacen una verdad. Por ejemplo, ¿por qué está llamándote Loki? ¿Sabes que ese no es su nombre? ¡Oye! ¡Oye! ¡Te estoy hablando! ¡No! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Block! Entre todas las cosas... ¡Suelta al niño y enfréntame! Dile a tu hermano que me arroje la máscara y tendrás un trato. ¿Se va a moverte, Freya? ¡Si se muere! ¡Ya! No era parte del plan. Pero si muere, estaremos a mano por Hainda. Y honestamente, es una ganga. Te mataré. Planea eso. Qué lindo volver a pasar tiempo contigo. Freya, por favor. No puedo estar en dos lugares a la vez. ¡Freak! Oye, si no me muevo, tú tampoco. No hagas nada que lamentes. Lamento varias cosas. Matarte no será una de ellas. ¡Libera a mi hijo! ¡Yo tengo el control! ¡Aquí! ¡Arrójame la máscara! ¡Ahora! ¡Otrauos! 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 ¡Qué malhijo! Parece que sí habrá guerra. Por favor, tienes que salvarlo. Tienes que hacerlo. No puedes. No puedes. Quizás si vuelvo al lago. ¡Basta! Sé lo que hiciste y te perdono, pero debes parar. Debes soltar. Brok, te quiero. Todo este tiempo. Entonces, ¿a qué hacemos ahora? Ahora matamos a Odín y a cualquiera que se interponga. Atreus. Ven. ¿Qué? ¿Adónde? Ya no importa. ¿Adónde vas? Terminamos. No puedes huir de esto, Kratos. Odín no parará hasta que lo detengamos. ¡Denés!